1, 2, 3, me la quedo, 5, 6, 7, sitio, 1, 2, 3, a recta, 5, 6, 7 y 8 Bien, entro por aquí y hago un 1, 2, 3, 4 Caderita abajo, 5, 6, 7 y 8 Suelto la izquierda, tiro de la derecha en el 1, 2, 3, 4, media vuelta, 5, 6, 7 y 8 Otra, otra Si quiero dejamos luego aquí, cata Si tú ves que es mucho, lo dejamos 7 y este último, 1, 2, giro y me la quedo, 5, 6, espero en el sitio 1, 2, 3, a recta, 5, 6, chico, entra 1, 2, cadera abajo, 5, 6, con derecha lanza Me doy media vuelta, 3, 4, me voy en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, para el 1 Bien, otra, otra vez Mamá de Vero, ¿dónde va?